Tuvo lugar la reunión enmarcada en contar con servicios de identificaciones y registro civil para itapuenses durante todo el año en diferentes distritos del departamento. Estuvimos reunidos en un plan de mesa de trabajo con los representantes de los distritos del departamento de Itapúa. ¿Para qué se pretende con esto? Se coordinó a través de ello continuar el trabajo que venimos haciendo con el viceministerio del interior y el ministerio del interior, el cual tiene asuntos políticos. A través de la Secretaría de Acción Social había coordinado reunión de trabajo con ellos y así traer identificación, registro civil y atención oftalmológica en el departamento de Itapúa. ¿Qué caracteriza también para qué Itapúa? Sí, el año pasado ya estuvimos trabajando con ellos en el área de indígena donde se hicieron 3.155 carnet, registro civil por primera vez, sedulación primera vez y también renovación. ¿Mucha gente quedó queriendo contar con esto también para este año o no? ¿Se tiene una captación, una estadística? Así mismo, el año pasado fue enfocado solamente en el área de indígena. Este año va en general y la atención oftalmológica del Ministerio de Salud que viene a través del viceministerio del interior es para la tercera edad. ¿Cómo se realiza esto? ¿Ustedes van a los diferentes distritos? ¿Hace aquí en la gobernación? ¿Cuál va a ser? No, nosotros coordinamos con los intendentes, la mesa de trabajo fue para eso hoy, agendar actividades ya que el mes de marzo ya está ocupado. A partir del mes de abril comenzaremos con el distrito de Delira donde coordinamos con los intendentes, donde ellos se encargan de ver el local y también hacer una preinscripción de las personas que necesitan estas atenciones. ¿Qué se tiene en cuenta para esto? ¿Para que el municipio pueda acceder a esto? Y que tengas la necesidad de las personas de acceder a estos beneficios que son totalmente gratuitos. Se determinó los trabajos e iniciaron en el mes de abril. El primer distrito calendarizado fue Delira por la gran demanda de personas indocumentadas.